Bienvenidos al segundo bloque de Social TV. Gracias María, como siempre un placer estar en el social, en el programa de nuestra amiga Gilder. Le mandamos un beso. Bueno, y estoy acá en Advance, el nuevo espacio que estamos acá en Richeri 598. Es un lugar muy lindo que lo estamos... Bueno, yo estoy viendo que lo están armando, ¿no? Se viene una inauguración. Y estoy con la doctora Daniela Guerrero que va a hablarnos del labio leporino. Esto que a muchas personas les ocasiona dificultades en su imagen o incomodidades. ¿Tiene algún problema además? Hoy no se dice más labio leporino. ¿Cómo se llama? No, es fisura labiopalatina, es una malformación congénita, tiene distintos grados por supuesto. ¿Y en esos grados cuáles son las consecuencias o lo que nos puede...? Sí, seguro, consecuencias en la afonación, en la voz, en la dilución, tiene consecuencias. En general, la resolución es cirúrgica en las primeras semanas de vida o los primeros años de vida. Tiene varias cirugías hasta lograr una corrección. Uno enace así. Exactamente. Y pueden quedar con asimetrías, con cicatrices, con lo típico que vemos, la nariz aplastada, el labio hundido. Y la medicina estética, el objetivo de nuestra intervención sería lograr una armonización estética, lograr corregir las cicatrices, mejorar el perfilado de los labios, las asimetrías y un perfilamiento nasolabial. Se hace con el conocido ácido hialurónico, reticulado, con el que habitualmente se hace el relleno de labios y con cánula, se hace con una anestesia local y se va debridando el tejido, eso que produce un hundimiento en la piel del labio, se debrida y se va rellenando hasta lograr una armonización de los labios que le devuelve la autoestima a la persona. En muchas situaciones en la vida, esas emociones pueden cambiarse y uno sentirse mucho mejor, mucho más freno. Yo creo que lo que uno tiene ganas es hacerse siempre y cuando recuerda a un profesional, un buen profesional, como en el caso de la doctora Guerrero. Mandamos un beso también a Miriam Incerralde y a la cosmiatra, que también está acá, a Erika. Pero hoy remitimos a esto, el labio leporino o como vos bien decís. La pintura, el labio por la cinta. Y esto tiene hoy grandes posibilidades de mejoramiento y de muchas cosas para sentirse mejor con los tratamientos que tenemos acá. Nos invitamos a que prueben la experiencia. La experiencia de esto, para aquellos que tienen el labio leporino y para aquellas personas que quieren rellenarse con Botox, porque acá se usa Botox de buena calidad, porque todo lo que haga que la gente se sienta bien, es importante. Bueno, un placer Dani, enormemente. Y bueno, seguimos acá en el Social TV y nos vamos, otro sábado en compañía del Social TV, con ustedes que siempre están gratos. Muchas gracias por todos los buenos comentarios, por la buena energía. Quiero agradecer a 1111 que me vistió durante todo este mes, estas remeras. Le mando un beso también a Janina de Mallas Exclusivo, que me dio todos estos pantalones tan lindos y divertidos. A la gente de Riviere Virago, por supuesto al mejor, Leo Díaz Meical, Agustín Prefacio. Y no se olviden, no se olviden, Perfumería Sana, siempre con vos, 4 direcciones y siempre las mejores promociones y precios. Y bueno, pasenla lindos, diviértanse, buen domingo para todos. Hasta el sábado que viene, aquí por la pantalla del Telefe, de la mano del Social TV.